¡Vamos allá, guá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuatro, cinco, seis, siete! 7, 8, 9... Los hombres que la postura no les miente Hasta el color le cambiaba al criminal Pues él fue cuestión de tiempo solamente Era tiempo de jugar una carrera El tapado era de cuadra hermano Rocha El huasteco que traía rancho seco El cerrito se llevó la derrota Hubo dos cincuenta sin quitarle el puente Su jinete el chivo le dio buen amor Hubo errores en el carril tres castillos Su joquino saltó con él en las puertas La carrera se la dieron a la estrada Porque el criminal salió solo en la meta Ya se hacían largos pa'l equipo Y al la revancha para saldar cuenta Un saludo tan cierto para el señor Francisco Blanco De parte de su hijo Luis Y puro cuero, cuero, cuero Encerraron pa' jugar en las trescientas El Estrada se sentía muy confiado Esta vez se jugó allá en el cerrito Juan Saldaña el criminal iba montando Ahora sí saltaron los dos parejitos Esta vez los partidos se les voltearon Nuevamente con la cuadra San Martín ¡Suscríbete al canal!